Tendría que decir que no Tendría que decir que no No quiero, no puedo Por más que te abandono Mi pensamiento Siempre a ti regreso Tendría que arrancarme la piel Que me dejaste a mitad de querer Tendría que arrancarme hasta el alto Cambiarme de mundo Cambiar de planeta Pero no quiero Pero no puedo Por más que te aparto De mi pensamiento Siempre a ti regreso Y es que no puedo No quiero Y es que no quiero No quiero No quiero Por más que te aparto De mi pensamiento Siempre a ti regreso Pero no puedo Pero no puedo Y es que no quiero Por más que te aparto De mi pensamiento Siempre a ti regreso Siempre a ti regreso Tengo acá mis ancianos Pensando en volver a serlo Pero no quiero No quiero No quiero No puedo Soy como un esclavo De tus caprichos de sexo ¡Suscríbete al canal! Pero no quiero Pero no quiero No quiero No puedo ¿Cómo te voy a apartar de mí Si estás metida en mi adentro? Pero no quiero No quiero No puedo Cada vida que pasa Más necesito tu aliento Pero no quiero No quiero No puedo Eres luz que me hace falta Y cuando tú llegas me siento Pero no quiero No quiero No puedo Tócame este corazón Que cariño es yo que quiero Si necesito tu amor Para sentirme contento No quiero No quiero No quiero No puedo ¿Qué va? No quiero No puedo No quiero 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 No quiero